Eres hermosa como la vida, solo mirarte me enamora No significas todo para mí, quisiera a tu lado siempre vivir Una ligera brisa entraba por la ventana, en aquel hotel sobre la colina y de mañana Tu cuerpo reposaba dormido después del amor, el aire había un bonito y exquisito olor Me vas matando dulcemente cada día, el amor me hace quererte más cada día Ese cuerpo hermoso me llena de pasión, me meto en la cama contigo, pierdo la razón Eres hermosa como la vida, solo mirarte me enamora No significas todo para mí, quisiera a tu lado siempre vivir No encuentro palabras para honorarte, tú lo tienes todo para excitarme Pierdo el control contigo fácilmente, pero no me importa lo que diga la gente Y nunca lo voy a negar, lo digo a gritos, no me canso de adorarte, te necesito No significas todo ahora para mí, que tú me ames es una victoria para mí Eres hermosa como la vida, solo mirarte me enamora No significas todo para mí, quisiera a tu lado siempre vivir Eres hermoso